Amor Amor La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Na na na, na 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 Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café o hazme el amor Amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Si tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullaré Y maullaré Por ti Nananá 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 Que venga muchos como nosotros, señal, que viven todavía.